Un choque múltiple se registró sobre la carretera Saltillo el cruce con Guadalupe Victoria en la colonia Arroyo Hondo en Zapopan. Se encontraban detenidas tres camionetas pick-up, dos de ellas cargaban fruta. Los ocupantes de dos camionetas apoyaban a los del tercer vehículo que se encontraba descompuesto cuando llegó un guardia de seguridad privada y los impactó con el vehículo de la empresa. Tras el choque un joven de 22 años fue atropellado resultando con heridas en piernas y un fuerte golpe en la cabeza. En estado regular fue trasladado a recibir la atención médica a la unidad Villas de Guadalupe de la Cruz Verde.